Sí, bueno, claro que sí, comenzamos, claro que sí. He venido como trovador, buenas noches a todas las gentes, como ven aquí estamos presentes, iniciando con esta labor. He venido como trovador, buenas noches les digo a estas gentes, como ven aquí estamos presentes, iniciando con esta labor. Aquí estamos presentes los cuatro, ya iniciando con esta planilla. Como saben soy Celso Mancilla y un saludo les doy de inmediato. Luego, luego empezando el contrato, me presento como un servidor, le doy gracias a mi Dios Creador, con su ayuda aquí estoy a presente. Buenas noches les digo a esta gente, he venido como trovador, buenas noches les digo a estas gentes, como ven aquí estamos presentes, iniciando con esta labor. ¡Gracias! 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 Yo les doy mis saludos sinceros, con guitarra, viguela y violines. Aquí estamos aquí en sus pestines, aquí estamos como guapangueros, y pondremos aquí los esmeros, para dar este ambiente sabor. Si esta noche cometo un error, perdón, pido yo en estas labores. Buenas noches señoras, señores, he venido como trovador. Buenas noches les digo a estas gentes, como ven aquí estamos presentes, iniciando con esta labor. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por su preferencia, aquí estoy como ustedes lo ven, y que todos lo pasen muy bien, solo pido me tengan paciencia, saludar de momento es urgencia, comenzando con esta labor. Yo no siento ni frío ni temor, cuando un pueta me agrede y me insulta, ya que estamos a ver que resulta, he venido como trovador. Buenas noches a todas las gentes, como ven aquí estamos presentes, iniciando con esta labor. ¡Gracias! 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 por este favor, que ilumina muy bien mi camino, bien o mal mi guitarra la fino, no por eso me siento inferior, donde quiera defiendo mi honor, en los planes también en la sierra, y a cualquier trovador le hago guerra, he venido como trovador, buenas noches a todas las gentes, como ven aquí estamos presentes, iniciando con esta labor aquí estamos ya presentes Dios nos permitió llegar con estas poquitas gentes, ya vamos a comenzar buenas noches la reunión en el verso que desato antes que se pase el rato gracias por la invitación, haciendo recalcación mis versos queden patentes y a la vez salgan decentes bajo esta luz que ilumina saludo a Pablo y Karina aquí estamos y a presentes la y a la vez y a la y a la la y a la a la De esto quiero hacer mención Ante un poco personal Viva y viva el festival Late y late corazón Que se prenda la emoción Aquí por este lugar Vengo para improvisar Y al decirles yo lo peco Amigos de Arroyo Seco Dios nos permitió llegar Música Aquí están sus servidores Mis saludos Ahí les van Ahorita Aquí a los que están Iniciando Las labores Saludo a estos bailadores Con versitos Muy patentes Y que salgan Relucientes Como estrellas en la noche Del gusto Hagamos derroche Ante estas poquitas Música 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 Yo aquí estoy a su mandado Que es muy cierto lo que hablo Yo quisiera ver a Pablo Que se aviente un zapateado Yo aquí estoy emocionado Listo para improvisar Y lo vuelvo a reiterar Hoy que Dios nos dio licencia Buenas noches concurrencia Dios nos permitió llegar ¡Gracias! 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 Después de una afinación Seguimos avanzando por ahí De la música, compadrito